Un nuevo apoyo recibió Iván Duque, el de un sector de los cristianos. El Partido Colombia Justa Libres oficializó su adhesión al candidato del uribismo. La colectividad que apoyó hasta último momento a Vivian Morales cuenta con un caudal electoral cercano a los 500 mil votos. Y celebro que hayamos construido un acuerdo programático que está construido sobre varios elementos que coinciden con los tres ejes centrales de nuestra propuesta, legalidad, emprendimiento y equidad. Vargas Lleras estuvo haciendo campaña en Boyacá, en Tunja y Sogamoso compartió con sus seguidores, donde les habló sobre los proyectos de vivienda, agua e infraestructura que lideró durante el gobierno Santos. Un multitudinario recibimiento tuvo Gustavo Petro durante su visita a Armenia. El aspirante expuso ante los asistentes que se concentraron en la Plaza Bolívar de la capital del Quindío sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño. Humberto de la Calle se reunió con integrantes de su campaña en Antioquia. Al encuentro asistieron congresistas, diputados, ediles y voluntarios de la región. El candidato le dijo a Vargas Lleras que no hay ninguna disidencia liberal. Eso no existe y además tendría consecuencias disciplinarias graves. La cosa no es por ahí, Germán, hombre, convenza a los suyos. Nosotros tenemos al Partido Liberal unido. Sergio Fajardo participó del ciclo Paseo de la Esperanza. El aspirante, colaboradores y seguidores hicieron un recorrido en bicicleta desde la zona T en Bogotá hasta la sede de su campaña en la capital del país. Cintia Pineda, Cable Noticias. Cintia Pineda, Cable Noticias.